Escuché que tiene una pelea el próximo mes. Sí, el 2 de julio, sí. Vamos con el título del mundo, si lo permite. Vamos frente a Jane Herring, en militar. Tieron una oportunidad en las 130 libras. Entiendo yo que ya estamos maduros para mi segundo encuentro de título mundial, ya que en la primera pelea de título mundial la fallé frente a Jesús Cuellar, el argentino. Pero ahora tenemos una gran oportunidad con Jane, de los Estados Unidos, y lo vamos a aprovechar al máximo. Estamos entrenando para eso y que sea lo que Dios quiera. Y dime qué tú piensas de Herring. No, un voceador, un voceador escuridizo, sabe boxear, sabe menearse dentro de un ring, de verdad, un voceador técnico. O sea, él tiene muchas cualidades, realmente es zurdo, grande, tiene muchas ventanas, en altura, alcance, trabaja bien el ring. O sea, realmente no hay secreto, no hay secreto. Y nosotros sabemos el gran reto que nos espera y es cuestión que suena la campana el día de hoy y demostremos de qué te hemos hecho. Y ya a los 36 años ya, ya mismo le decimos adiós al boxeo, pero por ahora pues estaría dándole un poquito más de pelea. Me acompañé a Miguel Cotto. Sí, hablando de Miguel Cotto, Miguel dio la oportunidad para que tú regreses y para que tú sigas tu carrera, que Miguel Cotto, igual que yo, igual que todos los fanáticos que te apoyan, vimos algo en ti. Una temporada mala, después de María, y estaba pensando en renunciar al boxeo y dedicarme a otra cosa. Yo realmente estudié mecánica, pero realmente pues no sabía en qué buscármela, porque, bueno, acá yo estaba trabajando en el gobierno, en deporte, y me habían dejado fuera acá el gobierno, pero no sabía, realmente si se va al boxeo yo no sabría de qué ganar dinero. Sí, gracias a Dios he comprado algunas casas, he comprado algunas casas y de ahí me estoy ganando unos chavitos, pero la meta mía es seguir comprando casas, aprovechando el dinero. Pero sí, Miguel Cotto a los 35 años me dio la oportunidad. Por poco le digo adiós al boxeo, pero gracias a Dios me dio la oportunidad y hemos ganado y hemos hecho buenas peleas. Dime. Ahora sí. Sí. Te escucho un coquí por ahí. Tú sabes, morir con Puerto Rico al 100 aquí. Pero como tú mencionaste, ganaste un billete ahora, pero lo que tú más quieres es el título mundial, eso es lo que tú más quieres, ¿no? Sí, lo quiero, creo que me lo merezco ya, en 36 años, ganar el título y defender varias veces y retirarme del boxeo, yo creo, yo entiendo que sí, me merezco ser campeón del mundo y decirle a ver el boxeo en cualquier momento, ya tenemos 36 años. Dime, queremos ser uno más. Queremos ser uno más en Puerto Rico, siendo campeón del mundo. En este momento, Puerto Rico está sufriendo un poco en el boxeo. Así que necesita, Puerto Rico necesita un campeón mundial. Sí, 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 y para eso estamos, lo vamos a lograr, ya tú verás, lo vamos a lograr, vamos a trepar en el ring con esas ganas de ser campeón del mundo y lo vamos a lograr, creyéndolo, estamos bien positivos, nada de natividad, o sea, realmente, queremos que ya suene la campana al día 2. Y mira, mencionaste, de hearing que tiene la ventaja, la altura, pero tú tienes la experiencia, tú tienes más experiencia que él. Sí, nos vamos a dejar llevar por experiencia que tenemos. Él tiene la habilidad, yo tendré el corazón dentro del ring, el gran boxeador que es, como pero vamos a ver cómo estamos preparando el gimnasio y pues, es cuestión que nos levanten esa mano en victoria el día 2. mira, hablando de tu experiencia de enfrentar a Guama López, cuando Guama López estaba, tú sabes, cuando yo peleé con Guama, yo tenía 14 peleas, 13, 13 peleas y pues entendemos que, bueno, Guama estaba un poquito más adelantado, tenía una buena compañía que lo estaba llevando bien, yo estaba con Oscar de la Hoya pero realmente ese no era mi tiempo, o sea, era un tiempo de chamaquito, no tenía los pies puestos sobre la tierra y sin excusa ninguna me perdí por ignorancia, tenía muchos problemas familiares también, o sea, realmente no tenía los pies puestos en la tierra y pero ahora sí lo tenemos, ahora sí lo tenemos, estamos bien, tengo mi familia, este, que es la que realmente me da fuerza para seguir luchando y nada, y llega un momento de decirle adiós al boxeo pero quiero estar bien económicamente por mi familia y yo, o sea, llegar a ser maduro ya y cuidar mis nietos, mis hijas, todas esas cosas de verdad que me las quiero disfrutar al máximo, no quiero coger muchos golpes ya en el boxeo y cualquier momento le digo adiós al boxeo, pero primero me voy a pero me veo ser campeón del mundo y después pienso en el retiro. Ser campeón del mundo hacer nombre, llevar un recuerdo en el corazón y lo que te busque económicamente es tratar de invertirlo para poder vivir de eso porque lo más triste del boxeo y de todos los deportes es que tú hayas hecho demasiado de plata, hayas hecho demasiado de mucho dinero y nunca lo hayas sabido invertir, eso es lo triste de los boxeadores hoy día, cogen chavos, cogen chavos de dinero porque en el boxeo hay chavos, hay algunos que con menos hacen un montón de cosas y yo entiendo que en esa estamos nosotros aprovechando el dinero para invertirlo y decirle adiós al boxeo con la mano en alto y que yo pues haya logrado ese éxito que muchos bóricos han hecho que es el campeón del mundo y nada y decirle adiós al boxeo y que todo el mundo diga ya, Boquendo fue el campeón del mundo o sea, realmente para mí eso va a ser algo maravilloso. A mí una vez yo fui a pelear en el estado de Las Vegas en el hotel Orleans Orleans o algo así y a mí se me cayó se me cayó la pelea en el camerino yo estaba con Oscar de la Hoya firmado con Oscar de la Hoya y yo creo que fue como mi mi pelea número 9 10 por ahí que iba a hacer yo iba a hacer y se me cayó la pelea en el camerino y vino Oscar de la Hoya y me dio el dinero me dio el dinero me pagó como quiera y se supone que sea la mitad por lo menos un por ciento de lo que tú te vas a ganar en la pelea vino Oscar de la Hoya cuando yo estaba con ellos y me lo dieron completo y aunque él me haya dado el dinero yo me sentí horrible yo me sentí mal porque yo quería treparme el ring yo quería treparme el ring y quería demostrar oye tuvimos dos o tres meses entrenando para esa pelea y que se nos haya caído en el ring o sea uno se siente mal yo te aseguro yo te aseguro que los boxeadores que realmente pelean por su orgullo por su patria y porque lo llevan en el corazón se sienten mal se sienten mal si se les cae una pelea aunque el dinero aunque te paguen el dinero pero realmente cuando uno realmente quiere quiere hacer algo por uno quiere ser campeón quiere ganar una pelea ni el dinero importa de verdad ni el dinero importa claro de eso estamos hechos nosotros no nos pagan nos ganan un buen billetito pero yo he cogido peleas por miserias de dinero yo he cogido peleas que quizás la pelea vale más y yo yo digo yo voy a ganar yo voy a ganar y voy allá y gano no es mucho lo que me han pagado en ocasiones en algunas porque hay algunas que me han buscado un montón de billetes pero en algunas de ellas pues he dado mi brazo a torcer y gracias a Dios salió con mi historia gracias a Miguel Cotto que te dio esa oportunidad para Miguel Cotto Miguel Cotto en el momento de crisis a mis 35 años me ha traído la comida a mi cama a mi casa a mi casa cuando yo yo estaba diciendo boxeo no boxeo me quito no me quito me busco un trabajo yo solicité en Walmart y había solicitado en Vizqueimar aquí en Vallarta y me cogieron en Vizqueimar y duré dos meses duré dos meses porque el trabajo era tan fuerte yo tenía que interrumpir mi sueño a las 4 de la mañana para irme a las 5 a trabajar o sea a las 4 de la mañana bajar la cuestita y llegar a Vizqueimar a las 5 tenía que estar a las 5 en punto y salir a las 10 de la mañana con dolor de espalda porque tenía que estar cargando a las 4 de la mañana empezando a a sacar las cosas desde el almacén a trabajar con piscina a trabajar con piscina que eso es bien pesado para trabajar atraparlos en la góndola arriba cosas que realmente eran pesadas y mover las paletas y todo eso cuando yo salía de gimnasio del trabajo yo me iba a las 11 a a a entrenar descansaba un poquito después y por la noche volvía a hacer el segundo entrenamiento y lo que estaba era quemándome me dio yo tuve que ir al médico porque me dio yo no sé cómo se llama es como un esparro es como un espasmo que la costilla el nervio los tendones los tendones que unen con la costilla eso se estaba agajando estaba agajado y yo tuve que renunciar yo tuve que renunciar cuando yo fui a pelear con 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 ¿cómo se llama el José José López José López Golden Boy de aquí de Puerto Rico me ofrecieron esa pelea y yo la cogí y yo renuncié le renuncié porque yo sabía que era una pelea importante una pelea que una pelea que me iba a poner al tope donde yo quería y yo renuncié le dije a mi gente en Vizqueima le dije gracias por la oportunidad le escribí una carta y le dije gracias tú eres bien agradecido y ellos me dijeron cuando tú quieras volver aquí aquí estamos pero ya se fueron de ahí ya se fueron de ahí de Vizqueima ya que Vizqueima no existe pero gracias a mis amigos por por de ahí de de Vizqueima que me dieron la oportunidad la oportunidad que yo siempre ando buscando en el municipio pero cuando se dará pues tendrá que cambiar de partido es que es que en el boxeo en el boxeo no se puede hacer otras cosas solo boxear solo entrenarte solo prepararte para el boxeo porque el boxeo es el deporte más difícil de todos los deportes son dos veces yo entreno dos veces al día antes antes cuando estaba más joven tenía mi tengo yo tengo 36 tenía 25 26 años yo entrenaba tres veces tres veces y cuando yo estaba el chamaquito yo estaba de tener 18 19 20 yo trabajaba estudiaba y boxeaba como lo hacía no sé yo madrugaba a las 4 de la mañana a correr después me iba a estudiar después de estudiar entraba al supermercado amigo aquí en Megaltá y después entrenaba o sea yo corría estudiaba yo cogía a las 5 de la mañana estudiaba de 7 de la mañana a mediodía a una de la tarde entraba a las 2 a entrenar boxeo y después me iba era trabajar era a correr correr trabajar estudiar trabajar y después volver a entrenar era bien difícil era bien difícil pero lo hice lo hice y yo dije voy a seguir para adelante voy a seguir para adelante yo yo embaracé a la maíz de mi nena mayor a los 18 años en mi apogeo en el boxeo y tuve que firmar a los 18 años porque había embarazado a esa nena y realmente pues hoy día mi hija tiene 18 años o sea yo dije diatre fue difícil pero lo hice estudié trabajé y boxeé y hacía mis cajeras en la mañana así duré como hasta los 21 22 años después vino Oscar de la Oye y me firmó tuve 5 años con Oscar de la Oye y ahí empezó la cosa buena después me dejé de la mamá de la nena y la cosa siguió mejorando realmente todo gracias a Dios pues aquí seguimos con los pies en la tierra pero pero mira Polvo eso se llama disciplina eso se llama hambre si si de verdad que si eso es algo que que ciertos boxeadores no tienen ahora no tienen y he sido y he sido siete veces campeón latino y nabo realmente cada vez que un campeonato digo wow lo gané me clasifiqué pero la primera pelea por título mundial fue con Coyal y me fallé me faltaron un poquito más de cojones porque realmente necesitaba que necesitaba que meter un poquito más de presión a Coyal Coyal era un boxeador de élite cuando eso todavía no quedó todo en los primeros asaltos y los gespeté los gespeté y ahora me dieron la segunda y ahora es que ahora no hay otra es ahora o nunca estamos diciéndole del boxeo es la segunda oportunidad no sabemos cuándo hay otra la primera oportunidad me la dieron hace cinco años atrás yo no voy a esperar cinco años más para que me den otra oportunidad vamos a ir a ganar esa pelea importante trabajar para eso mira en tu última pelea contra Huerta comentaron mucho que esa esa era la última oportunidad para Jonathan Oquendo sí me coroné campeón latino me clasifiqué campeón latino y Oscar gracias a la gente de Oscar de la Hoya por darme la oportunidad porque siempre Oscar de la Hoya la compañía Golden Boy Promotion siempre ha estado en mi vida desde mi comienzo en el boxeo realmente Oscar de la Hoya siempre ha querido firmarme de nuevo siempre ha querido estar ahí conmigo siempre ha mandado grandes oportunidades yo estoy bien agradecido con la compañía de Golden Boy de verdad estoy muy agradecido y si y si estoy más agradecido con Miguel Miguel con Coto Promotion por darme la oportunidad y pues Coto y Golden Boy son socios pero yo estoy muy agradecido con Oscar de la Hoya aparte de que es uno de mis boxeadores favoritos este igual que que Marquez a mi me encanta Marquez como boxea realmente son mis boxeadores favoritos y esos dos mexicanos son los que que siempre han sido boxeadores mis favoritos y nada mi respeto hacia ellos y muy agradecido por la compañía de Miguel de Miguel y de Oscar mira polvo me 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 contenta de escuchar Juan Manuel Marquez porque ese es uno de mis favoritos chacho ese es el caballo ese es el duro me está yendo la señal espérate ese es el duro para mí para mí Marquez Marquez tiene sus cojones bien puestos de verdad que sí hombre espérate Marqué Marqué un boxeador yo o sea es un boxeador que yo lo he podido ver ahora tú piensas que si va la decisión te roban la pelea aunque tú estés ganando tú piensas que posiblemente te pueden robar o qué yo voy a tratar yo voy a tratar de que eso no pase de verdad voy a tratar de que eso no pase este si se fuera la decisión yo voy a tratar o hacer lo que sea de que eso no pase de verdad que sí verá qué pasa qué qué tú sientes cuando te roban la pelea como te hicieron con sí si yo siento que yo gano si yo siento que yo gano de verdad uno se enfustra uno se enfustra y uno dice por lo menos te hablo claro así te lo voy a decir uno dice uno se filtra y a uno le dan ganas de llorar y a uno le dan ganas de diadre hermano un paso atrás un paso atrás porque cada vez que tú pierdes da un paso atrás después que tú estás ahí a punto de da un paso atrás y tú yo lo que digo es ya de un paso atrás siempre que he perdido me digo un paso atrás volver vamos para encima y sigo peleando y demostrando y tú quieres conmigo vamos a pelear pero cada vez que peleo un paso atrás de nuevo uno se siente como que se molesta y se llama tener fe tener fe yo he dado seis pasos para atrás de mis seis derrotas seis pasos atrás pero hay hay algunos pasos hay algunos pasos que yo he dado para atrás como la pelea de Arnel Mare y la pelea de de Jesús Cuellar fueron pasos atrás fueron pasos atrás pero la gente me reconoció y la gente sabe que fueron grandes peleas la gente sabe que fue buena pelea que fueron dos diez asaltos con Arnel Mare y son dos apartes con Cuellar y tú me lo sabes ya pero si tú me dices a mí un paso atrás como el que me pasó a mí con Juanma o me pasó a mí con Wilfredo Barquez Jr que fue un momento de crisis que yo había pasado en mi vida y se aprovecharon de eso pues eso sí fue frustrante eso sí fue un pelo frustrante porque tú dices diatre me perdí aquí chico y te dan ganar te dan sentimiento pero pues como todo hay algo que no se pierde que es la fe que más sea lo que Dios quiera pero ¿qué tú pensaste cuando cuando perdiste con la Mount Roach y muchos pensaron que tú ganaste ¿qué tú pensaste? pues ahí me sentí frustrado porque yo sentí yo sentí que yo yo le metí cojones o sea yo realmente pude haber apretado un poquito más porque tenía la fuerza yo ¡Gracias!